Hace unos días presentamos una charla sobre el RSS en el Congreso de Educadores, en la Red de Educadores de Puerto Rico. Y en aquella ocasión no tuvimos la oportunidad de grabar la misma. Así que hoy aprovechamos para experimentar con una herramienta que se llama BrainChark, que permite añadir audio de forma sencilla a las presentaciones de PowerPoint. Así que, a modo de experimento, aquí va. En aquella ocasión hablamos sobre, titulamos la presentación LRSS, Herramientas de Impresente en el Aprendizaje 2.0, porque es nuestra idea de que una aplicación, una herramienta central en todo esto que llamamos la web 2.0, y que le da energía y poder a la web 2.0, es el RSS. Y podemos ver que está en casi todas las aplicaciones que se conocen como 2.0. Así que el objetivo de esta charla es identificar, facilitar que los participantes identifiquen las ventajas de utilizar el RSS para manejar la información de la Internet, ya que nos parece que en estos tiempos en donde estamos realmente inundados de información y un buen número de personas sufre el llamado síndrome de infoxicación, es necesario contar con una herramienta que facilite el manejo de información de manera eficiente y que nos permita también economizar tiempo. También vamos a hablar sobre la importancia de los agregadores de RSS, que son estos programas que nos ayudan a leer los llamados canales o feeds de RSS. Y de esta manera también vamos a tratar de validar, para probar, el hecho de que el RSS es una herramienta que está en todas partes cuando utilizamos la web 2.0. Una cita que a mí me gusta traer cuando hablo del RSS es esta cita de Alvin Toffler. Alvin Toffler nos habla de cómo nosotros tenemos que redefinir esto que llamamos analfabeto. Él dice, un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en algún momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no será en base de conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precise en cada momento. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con Toffler, ya que a pesar de que nuestra educación se ha centrado en ayudar a que el estudiante memorice el contenido, eso es realmente en esta época en que vivimos, en este tiempo en que vivimos, el asunto de memorizar contenido tiene que pasar a un segundo plano. Y el asunto de facilitar el que el estudiante aprenda cómo buscar información resulta ser entonces central en los esfuerzos educativos. Y nos parece que esta imagen representa muy bien el problema al cual nos estamos refiriendo. Tenemos demasiada información y realmente para beneficiarnos de ella necesitamos herramientas que nos permitan procesar esa información, manejarla por otros seres. Y de esa forma, no sentirnos infoxicados, no sentirnos inundados con tanta información. ¿Y qué es entonces esto que llamamos el RCS? Pues el RCS realmente lo que nos ayuda es a extraer la información que se actualiza frecuentemente. Esta información puede estar en blogs, en portales, en foros de discusión. Y mediante lo que llamamos el agregador de RCS, esa información entonces la podemos manejar desde una sola página, de un solo programa. Y esto que, las siglas del RCS es lo que responden directamente a Really Simple Syndication. Cuando hablamos de desindicación, estamos hablando de que se puede publicar artículos simultáneamente en diferentes medios a través de una fuente a la que pertenece. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el RCS? Ya hemos hablado de algunas de ellas. Realmente no hay necesidad de visitar las páginas para poder acceder a su contenido, ya que el contenido usted lo va a recibir en el agregador de RCS. Esto también ayuda a que usted no tenga que enfrentarse a los anuncios, que muchas veces no se encuentran en las páginas web. Así que la lectura es una lectura más limpia, menos contaminada. De la misma manera, usted mantiene la privacidad y el anonimato, ya que usted no tiene que dejar su dirección de correo electrónico. Esto permite que, cuando usted utiliza el RCS, usted es inmune a la spam. Usted no le puede enviar spam a través de RCS en el momento en que usted no quiere continuar recibiendo una fuente, bajo usted la cancela, ya que es extremadamente fácil de cancelar una suscripción. Y, el utilizar un agregador de RCS le permite a usted también importar suscripciones y exportar suscripciones en formato OPML. Y esto tal vez para aquellos que han utilizado un agregador de RCS, pues no es tan fácil de entender. Pero, después que usted tiene, por ejemplo, 100 canales de RCS y quiere moverse de un agregador de RCS a otro agregador de RCS, pues realmente es bien sencillo, porque usted exporta esas suscripciones y las importa al otro agregador de RCS. ¿Cuáles son lo que podríamos llamar los componentes del proceso? Primeramente, es necesario que la información a la cual usted está interesado, esa información tiene que estar publicado en línea. Todo esto del RCS no funciona si la información no está en línea. Pero también, esa información, esa página, tiene que tener un feed, un canal de RCS. Y, usted lo que hace, usted lo que hace es suscribirse a ese enlace del archivo RCS. Y, para ello, va a necesitar, entonces, como he mencionado, un agregador. Que es el programa que le permite a usted administrar y leer esos feeds. Los agregadores tienen la función principal de revisar las suscripciones para ver si hay nuevo contenido. Es decir, que el agregador visita las páginas a las cuales usted está suscrito y identifica si hay un nuevo contenido. Y si hay un nuevo contenido, se los va a presentar a usted en el agregador. Entre los agregadores que nosotros recomendamos, si usted quiere utilizar un agregador de escritorio, nuestra recomendación principal es Fitdemo. Y si usted quiere utilizar un agregador en línea, sin duda que en estos momentos la única opción es Google Reader. El Blocklines, que era la competencia principal de Google Reader, hemos conocido hoy, que va a dejar de funcionar en octubre 1. Así que, si usted quiere irse a la figura, Google Reader es en realidad la opción. Y en términos de agregador de escritorio, Fitdemo sin duda supera a todos los demás agregadores de escritorio. Y aquí usted puede ver una captura del agregador de escritorio, conocido como Fitdemo, que es el que yo uso para manejar mis feeds de escritorio. A mí me encanta utilizar el RCS, ahora mismo yo estoy suscrito a mil y pico de canales de RCS. Y a pesar de que en estos momentos, debido a que también estoy usando Twitter, no se hace muy sencillo, el tiempo no da, lo que he hecho es tener una carpeta en donde tengo los canales de RCS que son esenciales. Y los demás los reviso si tengo tiempo. Y aquí le presentamos la captura de Google Reader. Como usted puede ver también, es muy similar también, muy similar a Fitdemo. La mayor parte de los agregadores de RCS son muy parecidos, porque usted lo que hace es suscribirse a canales de RCS, organizarlos en carpetas, y la lectura parece una lectura muy similar a como usted lee sus correos electrónicos. Aquí usted puede ver lo que se conoce como el indicador de Fit de RCS, el icono que representa que esta página, este blog, este periódico, tiene un canal de RCS. Si usted utiliza Firefox, es bien fácil saber si una página que usted visita, un blog que usted visita, casi todos los blogs tienen canales de RCS. Es una de las características esenciales del blog. Si usted utiliza Firefox, pues es bien sencillo, porque al lado de la dirección usted va a encontrar el símbolo de RCS, si esa página tiene canal de RCS. También, si usted utiliza Internet Explorer, va a encontrar el símbolo de RCS en la parte superior, a su derecha, al lado del icono de Inicio, de Home. Para usted encontrar FIT de RCS de su interés, y para ir específicamente a los maestros y a los educadores, nosotros recomendamos el directorio de BlogFesores, en donde usted va a encontrar alrededor de 3.500 blogs organizados por áreas por especialidad, blogs de química, de biología, de arte, de ciencias sociales, y ahí usted entonces puede también suscribirse a esos blogs. También, si a usted le interesan los EduBlogs de Puerto Rico, usted puede ir al planeta de EduBlogs de Puerto Rico, y allí también va a encontrar unos ciento y pico de EduBlogs por educadores puertorriqueños. Tenemos que también mencionar el planeta educativo, que es un agregador de EduBlogs de habla hispana, y es también un gran recurso para identificar blogs de su interés. Y la guía de tópicos de BlogBridge es también un recurso importante. En ocasiones los sitios no ofrecen lo que se conoce como FITs completos, en donde usted puede recibir la noticia completa, sino que le brindan a usted un resumen o solamente el título de la noticia. Para usted, ¿verdad?, trabajar con ese problema, hay un sitio que recomendamos que es FULFITs, y si usted añade el RCS incompleto a FULFITs, FULFITs le devuelve un canal de RCS completo. Así que es un excelente recurso. Por otra parte, en ocasiones hay páginas web que no tienen canales de RCS, pero por otro lado usted le puede añadir canal de RCS si utiliza FULFIT. Y mediante FULFIT usted añade la dirección de ese sitio, y FULFIT le devuelve entonces un canal de RCS que usted puede entonces suscribir. Gracias. 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 Gracias.